hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer lo que son unos trocitos de puerco con opalitos en chile rojo entonces yo ya la ve lo que son mis lo que es a la costilla entonces yo la partí en trozos ni tan grandes y tan pequeños aquí son cinco libras si pueden mirar también a comprar lo que son dos bolsas de nopales de una libra cada una cada una bolsa entonces yo aquí también estoy haciendo lo que son 25 chiles guajillos voy a usar lo que es un entero de una cebolla entera voy a usar lo que son 5 ajos y tres tomates todo esto lo vamos a hacer todo esto entonces yo le voy a decir los pasos y de aquí también voy a vamos a necesitar también los condimentos que le vamos a poner a nuestro a nuestro guisado entonces estos son los los condimentos que le vamos a poner a nuestro guisado de la de los trozos de puerco entonces con con chirito rojo entonces estamos usando lo que es nor suiza vamos a ocupar sal al gusto yo le voy a poner lo que son 2 los clavos vamos a usar lo que es pimienta negra molida y comino entonces yo les voy a decir cuánto es las porciones aquí ya tengo lo que son mis mis trocitos de puerco entonces yo le eché poquita agua porque también quiero que se que se al momento de que ya estén cocidas mis los trocitos de puerco yo quiero que también se empiecen a freír entonces se va esta agua que tiene se va a consumir el momento que ya hacen los trocitos entonces yo lo que le puse es una cucharada de aceite y también le puse lo que es un cacho de cebolla y una mitad de ajo entonces también aquí esto lo voy a lo voy a sazonar con lo que es una cucharada de de la suiza y una cucharada de sal la sal ustedes la pueden hacer la sal al gusto pero aquí yo le estoy echando sal de mar entonces yo a mi me gusta usar la sal de mar entonces vamos a esperar que se consuma nuestra agua nuestra agua y la carne se ponga blandita para que se empiece a dorar estoy haciendo lo que son mis nopales lo estoy poniendo en otra en otra cacerola para hervirlos con agua entonces ya cuando están hirviendo y cuando ya esté cuando ya estén más o menos los nopales para que nosotros no tardemos mucho tiempo para lavarlas para lavarlos los nopales le vamos a poner lo que es una cucharadita de vinagre y eso es lo que va a parar la baba del nopal entonces ahorita que hierva le vamos a echar una cucharada de vinagre para poderlo lavar más rápido hoy vamos a hacer lo que son nuestros chiles también vamos a hacer los que no son nuestros tomate y nuestro ajo y también vamos a hacer lo que son nuestros cebolla le eché lo que es un poquitito de aceite para que puedas agarrar ese sabor y esté más rico el chilito lo que va a ser lo que le vamos a poner a nuestros trocitos de porco entonces ahorita los vamos a asar todos primero vamos a comenzar con este y luego vamos a usar los guajillos entonces yo ya lavé mis guajillos como pueden mirar ya le quité la colita ya los desvené también le quité lo que es las semillitas ya los abrí bien los lavé con agua para que no estén más picosos y tengo lo que es allá ya mis guajillos tengo ya lo que son mis tomates lo que es mi cebolla también tengo lo que es los cinco dientes de ajo entonces lo vamos ahorita licuar le vamos a poner lo que es lo que es una taza de agua entonces mi agua está frustrada por eso yo le echo de mi agua entonces ya aquí le vamos a echar lo que es medio lo vamos a hacer en dos partes separados voy a poner lo que es mi cebolla un poco de mis guajillos voy a poner los que son un poco de mis tomates la otra licuada la otra licuada yo ya la voy a echar también en la otra parte entonces aquí mismo yo voy a usar lo que es un cuarto para medir mis de que es mi comino entonces le voy a poner un cuarto de comino ustedes lo pueden usar el comino molido yo lo estoy usando ahorita entero entonces le voy a echar lo que es un cuarto de pimienta molida esa es pimienta molida ustedes lo pueden echar también si ustedes quieren de bolita ya que está entero y aquí le voy a echar lo que es dos nada más dos clavos para que vea el sabor entonces y aquí le voy a echar lo que es una cucharada de consomé de pollo y aquí le voy a echar lo que es una cucharada de sal este es al gusto ya después de aquí nosotros le vamos a tomar a nuestro caldillo y vamos a saber como está el sabor y aquí yo lo voy a echar lo que es WHAT MOLER Gracias por ver el video. 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 Entonces ahorita le vamos a echar la otra, lo que es la otra molida. Entonces aquí ya está nuestro molito. Si ustedes pueden mirar. Entonces ahorita le voy a echar lo que es nuestro, los trocitos de puerco. Ya están también. Se los vamos a agregar aquí para que suelte el sabor al puerco en el chilito. Yo le puse también lo que es el, 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 yo le puse lo que es un poquito de caldito. No lo echaba. Aparte un poquito lo que es un, un vasito de, de leche salida del puerco. Entonces ya cuando hirvió. Entonces no sabe muy rico. Entonces ahorita le vamos a echar lo que son nuestros, nuestros, nuestros empales. Esa es una opción de ustedes. Si ustedes utilizan los empales o nada más quieren dejarlo con, así con el molito que estamos haciendo, utilizado. Entonces eso es una opcional. Si ustedes les gusta o no les gusta, no pueden dejar. Y si no, no le pueden poner. También sabe rico igual. Entonces vamos a dejar que hierva. Aquí mismo le vamos a poner lo que es nuestros nopales. Yo ya los lavé. No, no tardé tanto tiempo porque le eché lo que ustedes ven. Le eché lo que es la cucharada de, de vinagre al momento que estaba hirviendo. Entonces no tiene nada de baba. Miren, si ustedes pueden mirar. Muy rápido para, para poderlo lavar. Entonces yo ya se lo voy a echar también aquí. Para que pueda soltar el sabor con el, con los trocitos de puerco. Entonces vamos a dejar que hierva bien. Y le vamos a probar. Si tiene buen sabor. Entonces tiene buen sabor. Yo le eché lo que es una cucharada de pollo. Y uno, lo que pueden ver este, norzuiza de pollo. Una cucharada. Y le eché lo que es también sal. Yo siempre uso sal de mar. Entonces porque mi mamá me dijo. Me dice lo que uno tiene que ponerle para que sepa más rico. Entonces yo a este guisado. Les voy a hacer un trocito de puerco con los palitos. Yo lo voy a acompañar. Con lo que es arroz blanco. Ustedes también pueden acompañarlo. Los palitos negros. Los que ustedes gusten. Este guisado se puede compartir como ustedes quieran. O también es un opcional. Si ustedes lo quieren. Nada más. Solo así. Pero es un delicioso guisado. Ahorita vamos a dejar que hierva bien. Y ahorita les voy a decir. Como nos lo vamos a comer. Y como va a quedar. Así ya quedó lo que es nuestro guisado. De trocitos de puerco. Con los palitos. Ustedes pueden mirar. Entonces ya está el caldito. Ya está el guisado. Entonces yo lo voy a acompañar con lo que es mi arroz blanco. Es opcional. Ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Arroz rojo. Arroz blanco. Frijolitos. También pueden usar las dos cosas. Entonces si lo quieren. También dejarlo solo. Es una opción de ustedes. Entonces ahorita les enseño. Como yo lo voy a servir. Este plato. Entonces bien rico. Entonces ustedes pueden mirar. Lo que son mis trocitos de puerco. Con palitos y arroz. Entonces espero y se suscriban a mi canal. Y puedan mirar todas mis recetas. Para que ustedes puedan hacerlas. Si les gusta. Entonces yo les recomiendo este guisado. Que es muy delicioso. Entonces los espero. Con este video vamos a finalizar. Lo que son nuestros trocitos de puerco. Con palitos. Y un guisado de chilito rojo. Entonces yo lo acompañé con lo que es mi arroz frito. Blanco. Entonces si ustedes pueden mirar. Es muy delicioso. Y es muy rico. Yo se los recomiendo. Si ustedes no les gustan los nopales. No le pueden poner. Pero es un rico guisado. Entonces espero. Les guste mi canal. Y me den más likes. Y ustedes así pueden mirar. Lo que yo cocino. A las recetas de mi mamá. Entonces espero. Y les guste mi canal. Y yo les pueda subir más canales. Más videos. Entonces nos miramos en el siguiente. Y que tengan una bonita tarde. Gracias.